Bueno, hay una fotito antes de casarnos. Disfrutando una actividad con los jóvenes en el hermoso momento, cuando estábamos en Santiago, conociendo la capital de Santiago. Cuando dimos el paso importante en nuestra vida de casarnos, primeramente por las leyes terrenales, y después dimos un paso muy importante en sellarnos por la familia, sellarnos por tiempo y por eternidad. Y dimos ese paso tan importante en nuestra vida. Disfrutando con la familia, con los amigos, en este día tan especial, cuando nos seguíamos en el Santo Templo. Disfrutando de ese hermoso jardín, que realmente nos da una donna especial a nosotros. Dos naciones se unieron por el amor y esperemos que ese amor se siga fortaleciendo. Como decía, ese amor lo compartimos con nuestros amigos, esa felicidad que nosotros habíamos encontrado. Disfrutando de esa felicidad, junto con nuestros amigos. Y estando ya en Colombia, disfrutando de hermosos momentos. Hermosos momentos que hemos vivido, y lindos momentos maravillosos. Disfrutando de actividades misionales, junto a nuestra hija Carol. Nuevamente una actividad familiar en Viña del Mar, con nuestro cacharrito llegamos allá. Y ha crecido nuestra familia, nuestra familia hermosa que el Señor nos ha bendecido. Con Adich, con Carol, con Jane. Y tú primeramente, quien traes a mi vida. Te amo mucho, amor. No me arrepiento de haber dado este paso tan importante en mi vida. Sé que no soy perfecto. Estoy aquí para poder mejorar. Sé que ese día cuando nos declaramos de casa, fue un paso muy importante en nuestra vida. Espero que lo hayas disfrutado este hermoso video, que es para ti. Y para las hijas y el hijo. Gracias. 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 Gracias.